Música Cuando estoy dando mis manos, mis barcas se van, oír las brechas que no me da, cuando me da todo el mar, comienzo a sentir el fuego. Cuando estoy dando mis manos, mis barcas se van, oír las brechas que no me da, cuando me da todo el mar, comienzo a sentir el fuego. Cuando estoy dando mis manos, mis barcas se van, oír las brechas que no me da, cuando me da todo el mar, comienzo a sentir el fuego. Cuando estoy dando mis manos, mis barcas se van, oír las brechas que no me da, cuando me da todo el mar, comienzo a sentir el fuego.